Vete, vete ya, en mi vida no te quiero más Lo intentamos y la verdad, no funcionó, que pena me da Malo el día, ey, 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 dice que, dice que Lo de nosotros no es amor, no es amor Es un capricho nomás Jugamos al amor, al amor Y ahora es difícil de olvidar Yo tengo la razón Tú me hiciste tocar fondo Tengo la solución Y es sacarte de mí Vete, vete ya, en mi vida no te quiero más Lo intentamos y la verdad, no funcionó, que pena me da Vete, vete ya, en mi vida no te quiero más Lo intentamos y la verdad, no funcionó, que pena me da Yo tengo la razón Tú me hiciste tocar fondo Yo tengo la solución Y es sacarte de mí Vete, vete ya, en mi vida no te quiero más Lo intentamos y la verdad, no funcionó, que pena me da Vete, vete ya, no funcionó, que pena me da DJ Daily Esto es a lo estelar Otro que se viene Y se va a pegar Manuel Díaz Ey, 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 dice que, dice que Viene como viene Esto se acabó Lo nuestro terminó No venga buscando balache Mujer, que tu amor me negaste Esto se acabó Lo nuestro terminó No venga buscando balache Mujer, que tu amor me negaste Vete, vete ya, en mi vida no te quiero más Lo intentamos y la verdad, no funcionó, que pena me da Viene como viene Esto se acabó Lo nuestro terminó No venga buscando balache Mujer, que tu amor me negaste Esto se acabó Lo nuestro terminó No venga buscando balache Mujer, que tu amor me negaste Esto se acabó Lo nuestro terminó No venga buscando balache Mujer, que tu amor me negaste